Muy buenas noches también a todos ustedes, nos da mucho gusto recibirles, nosotras felices, contentas, y llenas como siempre de historias lindas y positivas. ¿Qué tal tu día allí? ¿Cómo va? Muy bien, con mucha energía, y aquí literalmente recibimos así la bola, ¿Verdad? Que nos deja los compañeros de conexión para poder compartir con ustedes, como bien decía Luz, esas historias, así como usted las quiere, con inspiración, con mucho cariño, y por supuesto con historias que llegan al corazón. Así que vamos a ver, profesional. Vamos a ver. Hoy, en Informe 11, ante la restricción nos vamos en bicicleta a la catarata a la vieja. Además, Higuito celebra los 200 años de su fundación. También, desde niña diseña joyas y ahora ganó un concurso internacional. Y conozca al coleccionista de personajes. Esto y más, hoy, en Informe 11. Una de las experiencias más bonitas, yo creo que es cuando le podemos devolver a la comunidad, al lugar donde nacimos, donde crecimos, un poquito de lo que la vida nos ha dado, ¿Verdad? Y es justamente la historia que vamos a conocer con este señor farmacéutico. Bueno, y es que él, bueno, ama todo el tema que tiene que ver con farmacia, con los medicamentos y dijo, ¿Cómo puedo yo ayudar a mi comunidad? Y bueno, decidió crear una página de internet para ayudar a las personas de Talamanca. Pero como una página de internet para ayudarle a las personas de Talamanca y que tiene que ver con farmacia. No termino yo como de amarrar. Hay que amarrar. Yo estoy teniendo ahí como mis chispos mentales, pero no sé si estoy en lo correcto. Así que, ¿Qué les parece? Si vamos a ver la nota y vemos cómo este farmacéutico decidió ayudar a su comunidad. Sigzaola, un pueblo perteneciente al cantón de Talamanca, en la provincia de Limón. Por mucho tiempo, sus vecinos tuvieron que trasladarse a grandes distancias para poder obtener ayuda médica. Pero el farmacéutico Mario Sánchez ideó una excelente solución para ayudar a su comunidad. Yo soy originario de Sigzaola, Talamanca. Crecí ahí hasta los 18 años. Mi familia tenía la primera farmacia que hubo en el pueblo. Nosotros, pues, prácticamente éramos el único centro de salud donde la gente podía encontrar en varios kilómetros a la redonda. Y ya cuando yo vengo a San José a estudiar, pues, estudió farmacia y siempre encontré esa necesidad de las poblaciones, especialmente en las zonas rurales, que una farmacia quedaba muy largo, no había donde hacer una consulta. Cuando había una atención en el centro de salud o en el EVAIS, pues, no se le explicaba adecuadamente a las personas el uso de los medicamentos. Y de ahí nació la página web de rsanchezcr.com, en la cual yo doy un servicio totalmente gratuito a las personas que requieran. Tienen alguna consulta, dudas sobre los medicamentos que utilizan. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias. Es que tenía una consulta. Claro que sí. Tengo a mi chiquito. Tengo un niño de tres años. Tiene dos días de estar con fiebre y con dolor de oído. El pediatra me había enviado antes, en otra ocasión, que están en gotas. Y lo tengo en mi refrigerador. Este, solo que, como ya está más grande, no sé si será la misma dosis. Ok, permítame revisar algunos documentos. Este especialista no solo ayuda a las personas de SIGSAOLA, sino en todo el país. Bueno, a lo largo de estos años he recibido consultas de todos lados del país, sinceramente, desde Guanacaste, Punta Arenas, Limó, en sus distintos cantones, ¿verdad? Aló, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí, dígame. Me duele la cabeza hace unos días. ¿Usted cuántos años tiene? 33 años. ¿Usted es alérico a algún medicamento? No, señor. No, señor, que yo sepa. ¿Y ha tomado algo para eso? No, no, no. No he tomado nada aún. Vea, inicialmente creo que podemos empezar con el amacitaminofén. Puede tomarlo por unos tres días seguidos. Tómese una cada ocho horas. Si los síntomas persisten, entonces mejor consultar al médico. Muchas gracias por el seguimiento. El emprendimiento tiene unos cinco años de estar, desde 2016, y podría decirle más o menos unas diez mil consultas he recibido. Gracias a su maravillosa idea, miles de ticos se han podido evacuar sus dudas. Buenos días, doctor Sánchez, ¿cómo está? Este, necesito hacerle una consulta. Claro que sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Eh, a mí me vacunaron contra el COVID y, este, me siento un poquito mal con temperatura y dolor de cabeza, a ver si usted me puede ayudar, a ver qué me aconseja, qué me recomienda. Vea, puede tomar con toda confianza el acetaminofén, puede utilizarlo una vez cada ocho horas. Eso le va a ayudar con esa calentura que usted siente y, si los síntomas persisten, entonces, por favor, déjeme saber y vemos cuál es el paso dos, ya sea que tengan que ir al médico o tengamos que ajustar un poquito la dosis del acetaminofén. Muy amable, doctor. Normalmente, las personas, las consultas que realizan son problemas agudos, hongos en la piel. Vieras que es interesante que son muchas consultas ginecológicas, también, donde existe cierto temor o cierta pena, pues, en la cual realizar la consulta tal vez en una farmacia y las personas tienen la confianza de realizarlas. La iniciativa que ha tenido el doctor Mario me parece excelente, sobre todo en este tema que es tan importante como es la salud y combinar la tecnología con el conocimiento que tiene el doctor, le facilita a muchas personas tener una información más segura sobre los medicamentos. invitar a todos los profesionales, a todos los profesionales a poner el conocimiento, sobre todo en el tema de salud, a favor de la gente. Realmente, por lo menos para mí, ha sido lleno de satisfacción, me ha llenado de un montón de información que tal vez no se hubiera quedado ahí botada o ya lo hubiera olvidado, ¿verdad? y creo que el valor del verdadero conocimiento toma fuerza cuando está al servicio de las personas. Me encantó eso que dijo para el cierre, ¿verdad? que el conocimiento toma valor cuando lo ponemos al servicio de las demás personas. y qué linda iniciativa porque está beneficiando no solamente a la gente de SIGSABOLA, sino a la gente del país entero que yo creo que a partir de ahora, si antes, discúlpenme la expresión, pero si antes le llovían pacientes, ahora, doctor, usted no va a tener tiempo así, va a tener que almorzar y cenar como en 15 minutos por el montón de consultas que le van a llorar. Así que muchísimas felicidades y qué proyecto más lindo, qué iniciativa más importante. Va a tener que estar doble por aquí. Sí, señora. Un momentito, ya la atiendo aquí, ¿verdad? Como me quiero hablar. Ya le voy a decir que quiere una SIGSABOLA, sí, señora. Para poder que le dé tiempo de poder atender esta cantidad de consultas. Y de verdad, qué importante, como decía Lucy, ese ratito y como decía el doctor Mario, de sacar, invitar a otros profesionales para que repitan esta experiencia. Hay muchísimas necesidades del país y en un momento donde por dicha también todo este tema de la pandemia nos acercó aún más a la tecnología, le tenemos menos temor a hacer este tipo de contacto y ahora especialmente con un especialista, pues qué maravilla que tengamos esta oportunidad de poder compartir conocimiento con personas que más lo necesitan. Bueno, y algo muy importante es que no podemos automedicarnos, ¿verdad? A veces tenemos un dolor de cabeza o cualquier dolorcillo que tengamos y decimos, no, voy a tomar esto. Y después me duele este, no, voy a tomar esto. Y recordemos que todo medicamento genera efectos secundarios. Entonces, de verdad, no podemos automedicarnos, necesitamos consultar a un experto. Hay ciertos medicamentos que hacen que retengamos líquidos o que pueden afectarnos porque tenemos algún otro padecimiento crónico, etc. Entonces, qué bueno poder contar con un gran especialista que nos va a guiar y que tuvo esta iniciativa. Lo felicitamos de nuevo, Dr. Sánchez. Y bueno, es momento de continuar con más historias. Tenemos un cumpleañero. Y está de fiesta, Lucy. Ajá, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Sí, es un pueblo. Es el pueblo de Higuito que está cumpliendo 200 años, Lucy. Ah, nada más. Nada más y nada menos que 200 años. Nada más, cualquier poquitillo, nada más. No es cualquiera, ¿verdad? El que celebra y acumula la experiencia de 200 años. Bueno, tenemos este pueblo maravilloso que lo está festejando a lo grande. A lo grande. Y nosotros nos fuimos porque quisimos averiguar, primero, porque es que se llama Higuito. Y sobre todo, ¿qué hacían los pobladores del pasado? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Qué costumbres, ¿verdad? Qué bonito. ¿Qué tenían? Bueno, vamos a averiguarlo. No cualquiera puede contar la historia de Higuito, un pueblo con relatos de campesinos que crecieron entre cafetales. Me llamo Olga Gladys. Tengo 83 años. Esto era antes cafetales. Había vacas, vacas tenían. Toda la gente vivía cómodamente aquí. Nací en Higuito de San Prados. Llegué aquí en 1948, cuando tenía cinco años de edad. Aquí no había luz, no había pavimento, era calle de tierra. La comunidad de Higuito está celebrando sus 200 años. Empezó como una finca y se desarrolló como toda una comunidad. Este pueblo ha pasado por diferentes transiciones. Empezó por una zona de cultivo, se convirtió después en un área habitable. Higuito está de aniversario. Son 200 años de historia que pasaron junto a un árbol que fue testigo de cómo el pueblo fue creciendo. Higuito se debe a un árbol, una de las ramas ficus. Aquí tenemos un ejemplar de más de 200 años, en el cual lo característico de este árbol es que genera frutillas, unos hijos pequeñitos, de ahí su nombre. La comunidad lo adoptó porque teníamos una gran abundancia estos árboles y estamos en un proceso de reforestación en los últimos cuatro años plantando arbolitos pequeñitos. Los primeros pobladores se asentaron al lado de la calle principal, que era el camino antiguo a la zona de Los Santos, e incluso algunas viviendas tienen más de 100 años. Esta es una de las casas más antiguas de la comunidad de Higuito. Está rondando 100 de los 200 años que tiene esta comunidad. Ha tenido relación en los diferentes tránsitos que ha tenido este pueblo. En el caso de San Marcos de Tarrasú tiene una conexión muy especial. Todas las maderas que vemos aquí en esta construcción e inclusive el piso del frente son traídos desde la zona. Igual, el piso en su diseño es igualito al templo de San Marcos de Tarrasú, donde la comunidad incluso ha compartido desde sus familias toda su herencia cultural e histórica. Para mí, Higuito no tiene comparación. No lo cambia por nada. De Costa Rica, francamente, yo no la cambiaría por nada, menos mi pueblo. En fin, porque aunque siempre han habido y habrán dificultades, pero son cosas que se van sobrellevando. Higuito es una comunidad que sus vecinos, tanto los que llevan años viviendo aquí como los recién ingresados, a todos los que gustan, lo aman. Es un lugar tranquilo, es un lugar pacífico. Tenemos una hermosa convivencia entre la comunidad. Todo nos queda cerca. Todo así, todo el mundo se conoce. Y, en realidad, de todas las comunidades desamparadeñas, creo que es una de las que más ha luchado por conservar tanto su ambiente, sus montañas y sus ríos. Esta comunidad bicentenaria, que pertenece a Desamparados, fue forjada en 1821. Y, por eso, sus pobladores están de fiesta, orgullosos de sus casas antiguas y del legado de aquella generación que le dio el nombre al pueblo gracias a un árbol, Higuito. Ah, pues qué manera poder, entonces, celebrar el Bicentenario de este pueblo conociendo dónde están sus raíces. Literalmente, sus raíces están en un árbol. Ay, qué bonito saber que todas las personas del pueblo se sienten felices y orgullosas de tener ya un pueblo que tiene 200 años de historia y de tradiciones. Y, bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a descubrir los secretos de un fotógrafo? Y es que, ¿se imaginan cuántos secretos pueden o podemos encontrar en una cámara fotográfica? ¿O cuántos tesoros, Gi, te puedes imaginar? Bueno, de por sí la fotografía, ¿verdad? Permite como congelar en el tiempo momentos bien lindos. Así que ya de por sí es un tesoro valiosísimo poder hacer ese viaje en el tiempo con ayuda de las fotografías. Ahora me imagino los que podrá tener el siguiente personaje. Ah, bueno, por cierto, hoy es el día del fotógrafo. Así que felicidades a todos los fotógrafos. Pero bueno, vamos a conocer cuáles son los secretos y cuáles son los tesoros de José. ¿Cómo estás, José? Bien, Juan. ¿Qué es eso? Eso es una cámara. Me la regalaron unos gringos donde yo estaba trabajando. ¿Y usted está loco? ¿Qué va a usar eso? No estoy loco. Es que es mi sueño. Yo sé que yo voy a poder tomar fotos. ¿Quién sabe? No creo que usted sirva para eso. No, sí. Es mi sueño. Yo lo voy a cumplir. Ay, sí. Yo es que sí, me voy a ir a trabajar ya. Bueno, bueno. Aquella caja que capturaba las imágenes de las personas fue la razón de vivir de José. Sí. Yo siento. Bueno, ayúdame a hacer fotógrafo. Juan dice que yo no puedo. Pero yo sí puedo. La cámara fotográfica no solo fue su pasatiempo, sino que se convirtió en su sustento. Un tesoro que aún preserva a su nieto. Un fotógrafo amateur de San Pablo de León Cortés. Esa cámara se la regalaron a él, a mi abuelo, unos gringos. Y como él no conocía nada de cámaras, ni sabía nada de lo que es las cámaras, las cámaras él aprendió poco a poco, hasta que le agarró todos los toques a la cámara. En 1950, José ya dominaba el arte de las cámaras fotográficas. No había estudiado nada, totalmente sin estudio. El empeño de la cámarita, que es una cámara muy buena y le gustó, le gustó lo que era la afición de la fotografía. Y entonces, más que todo, él se propuso y aprendió a conocer primero que todo la cámara, que era lo principal, y después a sacar buenas fotos. La cámara más antigua que preserva José Daniel de su abuelo, tiene 67 años. Es la misma que lo dio a conocer en la zona de Los Santos y Pérez Celedón, antes de morir a los 83 años, en 1991. Mi abuelo, cuando él tenía las cámaras, ya yo era un chiquillo, entonces sabían que a mí me gustaban las cámaras, y entonces ellos decidieron, mi abuelo va a hablar de un tío mío para que me la pasara a mí. Es el tesoro mío, porque ahí es de mi abuelo, entonces de ahí, entre todas, es la cámara preferida. Ya pasaron casi 80 años desde que aquel joven recorrió los pueblos y con su entusiasmo y perseverancia, se convirtió en un fotógrafo, dejando a los suyos la herencia de un valiente. Cuántas historias, ¿verdad?, detrás de estas fotografías. Qué lindo de verdad poder, a través de estas imágenes, ver cómo eran las cámaras de antes, en el caso de esta cámara de Don José, una cámara que ya tiene 67 años, y ver cómo también se ha ido perdiendo eso, porque si bien es cierto, ahora todo es digital y todo es más fácil, ya son muy pocas las personas que se dedican a imprimir las fotos y ojalá ponerlas en un álbum o ponerlas ahí en la casa, ¿verdad?, como que eso se ha ido perdiendo muchísimo. Mucho, y a mí me trae tantos recuerdos ahora que vi el negativo, ¿te acuerdas?, ¿verdad?, y que si uno iba a tomar una foto y con flash había que esperar que cargara el flash, y eso es ¡chiii! Y entonces cuando aquí los compañeros se están acordando, ¿verdad?, y además, ¿verdad?, era sagrada cada foto y el colerón cuando uno se daba cuenta que las iba a revelar, porque además era caro, ¿verdad?, y le había salido sin cabeza, digamos, a alguien. Sí, ¡qué colerón que ha! Y costaba como de 3.000 a 5.000 colones revelar un rollito ahí como de 12, carísimo. ¡Ay, qué colerón! Ay, no, bueno, pero esas cosas cambian, aquí lo que podríamos rescatar de verdad es que personas como Don José tienen recuerdos muy lindos de la zona y que, bueno, que pasan de alguna manera de generación en generación. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa, la primera de la noche? Bueno, es que tenemos muchas historias hoy, hay un menú informativo, pero cargadito. Es una pausa para agarrar fuerza para lo que viene, porque vamos a seguir celebrando el Día del Fotógrafo justamente con un coleccionista muy particular, porque lejos de coleccionar objetos, lo que colecciona son personajes y historias en cada una de esas imágenes. Ya venimos con esta historia. Y también, bueno, en Costa Rica contamos con grandes artistas, con grandes talentos en el campo del deporte, del canto, del baile, etcétera. Pero hoy vamos a conocer a una dama que es una artista haciendo joyas, ¿sí? Haciendo joyas. ¿Cómo es que las hace? ¿Con qué material? Bueno, ya les vamos a contar después de la pausa. Jueves, estamos llenas de energía y bueno, por supuesto que con muchísimas historias para poder compartir con ustedes hoy, que estamos además rindiendo homenaje al Día del Fotógrafo. Ay, sí, que curiosamente hemos podido disfrutar de muchas historias que tienen que ver con las fotografías. Y hablábamos ahora, antes de ir a la pausa, que se ha perdido un poco la parte de ir e imprimir las fotografías, colocarlas en álbumes, por ejemplo. Pero hay un caballero que dicen que eso lo hizo muchísimo, 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 y hoy por hoy hasta tiene una colección. ¡Qué bonito! Y es que es una colección bien particular porque él lo que hace es que colecciona personajes. Vamos a conocer a Don Marco Lidio, que resulta que en cada una de esas imágenes que él ha guardado, realmente lo que guarda son historias. Así que vamos a conocer un poquito de cada una de ellas. Las personas que viven en el pueblo de Corralillo de Cartago tienen a alguien que siempre los recuerda. Ese es Marco Lidio, el coleccionista de personajes. Bueno, desde Nuevillo me dediqué a coleccionar, hace unos casi 50 años, colecciono fotos. Ahí antaños, teníamos los buses de aquí de la zona, el primer bus que entró a Pérez Celedón, a la zona Los Santos, y varios personajes que me han gustado a mí coleccionar. Y la gente aquí, en ese entonces, se sacaban esas fotos y quedaban al derive ahí. Entonces, yo los coleccionaba para tenerlos aquí en mi vitrina. Algunos han muerto y otros están ahí, trabajando también en el campo, aquí también. Aquí tengo una foto que el mentado cazadora, que viajaba de Cartago a San José, echaba dos viajes a pie. Como lo pueden ver, aquí está la foto de cazadora. Marco Lidio siempre fue figura en su comunidad, y él también aprovechó para ser parte de la historia, al lado de algunas figuras que también coleccionan fotografías. Tengo fotos ahí con Rafael Ángel Calderón, con Miguel Ángel, con Figueres, con el ministro que hay a toda la hora de transportes también, don Rodolfo. Para mí me sirven para la colección también, porque como uno colecciona, de esos son personajes muy buenos que quedan en la historia aquí. Cuanta cosa antigua, la gente desecha. Marco Lidio se lo lleva para la casa. Y hasta los trofeos de los equipos de más de 40 años de antigüedad están en sus estantes. Realmente un equipo que sonó mucho aquí en el distrito Coralillo, que era el Deportivo Manchester. Aquí hay trofeos que tienen 40, 50 años, 60 años. Y el Deportivo Manchester, esos trofeos yo los recogí, como pueden ver están aquí, y tal vez ni mucha gente se da cuenta de que yo coleccioné esos equipos. Bueno, todo esto tiene un simbolismo porque representa a una que otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo los tengo. Son casi tres mil piezas que Marco Lidio preserva en su casa desde hace más de medio siglo. Lo que tengo, bueno, son los discos de Asesato, que eso aquí me encierro y comienzo a oír la musiquita. Arros que tengo ahí, colección, puñales, máquinas, teléfonos, y hasta botellas colecciono para entretener. Venía a la zona de Coralillo, fuera de la zona de Coralillo, para mí esto tiene un costo muy grande, porque no había un personaje, calculo yo, que haya querido coleccionar lo que los viejitos antepasados dejaron aquí. Cada cosa que yo tengo aquí, lo tengo en un gran recuerdo que lo llevo aquí en el corazón, de verdad. Porque esos personajes que vivieron aquí quedaron en el olvido, pero ellos mismos han quedado en el olvido. Este agricultor de Coralillo de Cartago se siente orgulloso de preservar artículos antiguos y aquellos retratos de personas que fueron o son parte de su pueblo. Felicidades a Don Marco, es una colección que requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísima constancia, y qué bonito que tiene tantas fotografías con tantos personajes importantes en la historia de nuestro país. Algunos de ellos incluso ya hoy por hoy no nos acompañan, pero qué bueno que podemos conservar una fotografía y un recuerdo de cada uno de ellos. Justamente eso, Lucy, es que yo creo que, yo creo en este refrán que dice que recordar es volver a vivir, y justamente ese es el poder mágico que tienen las fotografías y que tienen objetos. Por ejemplo, ahora que estamos viendo esos de disco, ¿verdad? ¿Cuántas horas uno decía, verdad? Digitando los números de teléfono. Eso es el poder, nos lleva a un pasado, a recordar instancias de nuestra vida con buenos momentos. Así que muchísimas felicidades a Don Marco, muchas gracias por transportarnos también a estas épocas brillantes, gracias a los recuerdos que usted guarda. Y ahora nos vamos a ir a pasear, si a ustedes les parece, nos vamos con nuestro compañero Christopher Araya, en Vivencias del Blog, a un lugar hermoso que si usted no conoce, bueno, qué dicha, aquí le vamos a dar una opción para que vaya y para que pase con su familia. Bueno, y es que ya sabemos que Christopher es fanático de las cataratas, ¿verdad? Nos lleva a conocer las mejores del país, las escoge así una por una, se va con su mochila y nos lleva a nosotros allá, y en esta ocasión vamos a ir a conocer Catarata la Vieja. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Vamos a ir a Catarata la Vieja y a un salto que hay por ahí que tiene 15 metros de altura. Ni siquiera sé si me voy a tirar y el día de hoy tenía restricción vehicular, así que decidí venirme en bici porque es el día perfecto para ir a tirarnos de ahí. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Para llegar ahí nos acompaña Grace que va a ser la guía hoy, que es la que conoce el camino, estamos en sus terrenos. Aquí hay que subir un montón, normalmente se sube por el camino en el que estaba al principio, se sigue la calle, pero Grace conoce este atajo por medio de la montaña que son los canales por los que corre el agua, así que en teoría por aquí se llega más rápido. Vean todo lo que hemos subido. Amigos míos, ya estamos a punto de llegar a la Catarata y aquí hay dos opciones. Podemos ir a verla desde arriba por este camino que va para arriba y podemos ir a bañarnos a la Catarata. Así que primero vamos a ir a ver la Catarata desde arriba y después nos vamos a ir a bañar abajo y después vamos a ir a buscar el salto de 15 metros. Ya estamos en la parte de arriba de la Catarata y ustedes tienen que ver esto, ¡está increíble! Matarata Pues difuzie Hasta la próxima ya llegamos a la parte de abajo y esto está increíble por todas partes esta agua está congelada y como muchos de ustedes sabrán tengo serios problemas con el agua fría pero es imposible no meterse a esta fosa ya nos acompañamos un rato en esta catarata que está lindísima y vamos a ir a buscar el salto ya vamos llegando y se los juro que no tengo ni idea de con qué me voy a encontrar aquí ya llegué al lugar en el que hay que saltar y realmente está demasiado alto esta es la plataforma en la que hay que tirarte y ahí está la cosa en la que vamos a caer ah Tome la Grace Bueno amigos míos Aquí se acaba el viaje hoy Como vieron ese salto estuvo increíble De hecho es el salto más grande Que he hecho en toda mi vida Es demasiado alto Mil gracias a Grace que nos trajo Nos acompañó y que saltó con nosotros Tome la Grace Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y pura vida Ahora entiendo por qué a Christopher se le paró la peluca Lo vieron con los pelillos levantados Claro ese salto de 15 metros Que fuera el más alto del que se ha tirado Por supuesto que mis respetos Pero que valiente Y además ese toque final del agua congelada Y que se fue así directo Sin anestesia de una vez También que lugar más lindo Christopher muchas gracias por llevarnos hasta allá Sí lo disfrutamos muchísimo Disfrutamos mucho la catarata El lugar, el contacto con la naturaleza Hasta del peinado de Christopher Disfrutamos de verdad Todo eso lo notamos Todo eso lo notamos No, no, pero qué valiente Porque no estaría sencilla A mí me pasaba Y se lo contaba yo ahora a Ginés Detrás de cámaras Que cuando uno está aquí sentado Uno dice Ay, qué divertido Ay, sí, qué bonita Yo me tiraría Como que uno lo ve de afuera A mí una vez me pasó Que cuando ya estaba ahí Y no eran ni 15 metros No, no, no Era una que era como 10 si acaso Cuando yo ya estaba así En la plataforma No, mejor no me tiro Mejor no me tiro O sea, no es tarea sencilla Así que lo felicitamos muchísimo Y si usted es aventurero Ojalá que se vaya a conocer esta catarata Entonces Se imaginé puro el chavo Si lo hago Así lo hago Y todos los compañeros Que se tire Y yo no, no Me voy bajando de aquí Bueno, vamos a ver Si en algún momento Regresamos a alguna posa A ver otra vez Eso sí, ojalá que sea Agüita calientita Es lo único requisito Pero es que nosotros pedimos Muchos gustos Y ojalá que tenga el baño a la par Y ta, ta, ta Pero bueno Así sí nos apuntamos Ya veremos A ver cómo sale Bueno, ustedes saben Que aquí en Costa Rica Ustedes piden talento Y talento hay de sobra Que si quieren un buen cantante Mire, sobra Que si quiere un buen atleta Un buen deportista También tenemos Y para rajar Lo que les vamos a mostrar ahora Es que también tenemos Una excelente Una maravillosa diseñadora de joyos ¿Verdad, Lucy? Uy, que sí Que ella utiliza diversos materiales Todo con el objetivo Claro De complacer Hasta los más exigentes Así que Vamos a conocer A esta artista Que es creadora De las mejores joyas El cobre Uno de los minerales Más utilizados Desde la antigüedad Para la fabricación De diversos objetos De nuestra vida diaria Pero desde hace algunos años Vino desde Europa En un barco Una cantidad de este mineral Que fue a dar a manos De doña Eysen Quien sabe manipularlo Y bien Cuando yo estaba pequeña En la escuela Siempre me ha encantado diseñar Entonces a diferencia De mis compañeras Que jugaban con las muñequitas Y otro tipo de juegos En el caso mío Siempre mi pasión Eran los lápices de color Las tizas Rayaba inclusive Algunas puertas O algunas paredes ¿Verdad? Dibujando Tenía también un tío Que él era Bueno Pescador ¿Verdad? Andaba en diferentes Países En diferentes Continentes también Y él me traía piedras De diferentes lugares Entonces Cuando él me las traía Yo feliz De agarrar Ese anillo Que hacía Con el alambre de cobre Colocarle una piedra De las que me traía Mi tío Y después en la escuela Le vendía A las compañeras Los anillos Y yo les decía Este anillo Es Con una piedra Del otro lado Del mundo ¿Verdad? Desde pequeña Al decir Del otro lado Del mundo Pues claro Que querían comprar El anillo De cobre Costa Rica No es un país Realmente en donde Se pueda conseguir Los materiales Aprovecho muchísimo En mi caso Cuando viajo Para ir Escoger piedras Comprar A mi gusto Esta artista Utiliza su talento Para crear joyas Al gusto De cada persona A mi me encanta Por ejemplo Cuando recibo Una pareja Que se quieren casar Entonces Unos anillos De matrimonio Vienen y me dicen Tienen un catálogo No No, no tengo Un catálogo ¿Por qué? Porque precisamente Un catálogo Puede haber En cualquier lugar Lo diferente Lo único Lo innovador Es sentarlos Y me encanta Hacer eso Porque les digo Van a pasar Como por el confesionario Usted me va a decir Cómo es ella Y usted me va a decir Cómo es él Y de ahí saco Características Personalidad Que los une Porque siempre he pensado Que son dos personas Sumamente diferentes Que llegan Al matrimonio Entonces conocer Cuáles son Las características Para proponerles Un diseño Que es realmente Hecho Con mucho cariño Para ellos Pero ella no solo Utiliza el cobre Para crear Estas hermosas joyas Me encanta Digamos a veces Desarrollar un boceto Una idea que tengo Que yo digo Que cómo se verá esto Con alambre de cobre Porque a la hora De hacer un boceto Con alambre de cobre Tengo ya previo Una idea clara De cómo se va A poder observar Cómo se va a ver ¿Para qué? Para después entonces Hacer ya la pieza final En otro material Como plata Esta artista Ha presentado Sus creaciones En diferentes partes Del mundo Envíe una propuesta A un concurso Internacional Que era para ser La única diseñadora De joyas En Las Vegas Fashion Week Y cualquier persona Hubiera dicho ¿Cómo se le ocurre Si está empezando? Y yo lo envié Y gracias a Dios Fui seleccionada Entre tres personas Una de Arabia Saudita Una de Sacramento Y gané Y gané el concurso Y gané Ser la única diseñadora Entonces eso me abrió puertas Para que después Me invitaran A Los Ángeles Fashion Week Posteriormente Me invitaron también A Inglaterra A Birmingham Fashion Week ¿Quién les gusta Ser diseñadora? Creo que el creador Definitivamente En mi vida Yo no hago nada Sin la mano de Dios Y entonces por eso Todas mis inspiraciones Son en la naturaleza Y en esa naturaleza Las flores precisamente Las hago diferentes También Y siempre he creído Que para Dios Fue como tan fácil Llegar y soplar Y hacernos a todos igual Todos igualitos Pero si se pulió Haciéndonos a todos diferentes ¿Por qué no hacer Joyas diferentes? Muchas felicidades Doña Heysel Ya entendimos Por qué Cuando presentamos La nota Les hablábamos De que ella Se encarga De diseñar joyas Hasta para las personas Más exigentes A la medida A la medida Y es que justamente Ahora le decía yo A Lucy Que debe ser como El trabajo Justamente de un artista O un arquitecto Cuando descubre Cómo es la pareja Cómo es la familia Cual es la dinámica Y le hace algo Justamente que calza Con lo que usted imaginó Así que es un talento Extraordinario Que he dicho además Rescatamos de doña Heysel Que esa inquietud Que ella tuvo Desde pequeñita La logró finalmente Sacar adelante Y que ahora Sea un No solamente su forma De trabajo Sino una forma De expresión maravillosa Y que siga vendiendo Mucho Que siga vendiendo Hasta fuera del país Nos encanta además eso Qué lindo Saber que creyó en ella Que mandó esa propuesta Y que eso le hizo Pues hacerse Más conocida Incluso a nivel internacional La felicitamos montones Y gracias por compartir Su historia con nosotros Y bueno Llegó el momento De hacer una pausa La segunda de la noche Pero va a ser muy breve Porque cuando regresemos Tenemos más historias Y mucha atención Mucha atención Vamos de una vez Aprovechando esta pausita Para que usted le avise A todos los que conoce Que son de apellido Aguilar Que de una vez Vaya sintonizando Que vaya por una bebida O algo así Pero que en unos minutos Se conecten con nosotros Porque les vamos a contar La historia De dónde viene Su apellido Aguilar Muchas gracias Muchas gracias por compartir Esta noche de jueves Con nosotros Con Informe 11 Y ahora sí Una bulla Una bulla Los Aguilar ¿Dónde están? Ahí en casa Ahí están todos Ay santo Dios Ya me Ay señor Jesucristo Es que esta cabela Emociona Pero bueno Yo sé que ahí están Todos los Aguilar Diciendo Yo soy Aguilar Yo soy Aguilar Y es que hoy justamente Vamos a descubrir De dónde viene El apellido Aguilar De dónde Sí No sólo de dónde viene Si no hace cuánto ingresó A nuestro país A Costa Rica Y para eso Vamos a hacer Un estudio minucioso Ginés Rodríguez Así es Ustedes saben Que aquí tenemos Un experto Que nos lleva a conocer Cuál es el origen De cada una De nuestras familias Y por supuesto Saber de dónde venimos Que es lo que todos Queremos saber Así que vamos a ver Cuál es la historia Del apellido Aguilar Tierra a la vista Hemos llegado a Cariay Aló, mamá Soy Pacífica Ya la tengo lista Un poquito de esto Lo logré ¿Por qué tanta bulla? Parece una fiesta De mi antiguo pueblo Barrigones En la década de 1930 Se publicó un artículo Sobre un abogado español Que andaba buscando La familia Aguilar Para repartir una herencia Que había en Europa Había muchas versiones Sobre esta herencia Una de las más persistentes Era que un banquero Llamado Toribio Aguilar Había depositado Ese dinero En Europa Y que él Era el que dejaba Esa herencia A los costarricenses Esta historia Quedó registrada En los diarios Sin embargo Es hasta la década De 1990 Cuando resurge Cuando posiblemente Algunos abogados Encontraron esa nota O algunos familiares Empezaron a tratar De averiguar Quienes eran Los herederos De esta tal fortuna Toribio Aguilar Era un simple cuadrillero En una finca tabacalera El apellido Tiene su origen En el nombre De un animal El águila Claramente Y hace referencia Al lugar Donde hacen Sus nidos El apellido Aguilar Es muy común En España Sin embargo No todos los Aguilar En España Van a ser parientes Igual pasa En América Pasaron muchos Aguilar A América Pero no son Parientes Entre sí A Costa Rica Llegaron muchos Uno de los Que dejó Más descendencia Fue precisamente El padre De Toribio Juan de Aguilar Padre de Toribio Es uno De los fundadores De una familia Aguilar Más difundida En Costa Rica Él había nacido En la villa de Osuna En España En la zona De Sevilla Y había venido A América Como uno De los 3 mil hombres Que mandó el rey A Cartagena De Indias A defenderlo Contra los piratas Antes de llegar A Costa Rica Juan de Aguilar Recorrió medio mundo Con el ejército español Primero estuvo En la ciudad de Granada En España De ahí pasó Al norte de África Volvió a España A Galicia Viajó a América A Cartagena De Indias Y de ahí Pasó a Panamá Y de Panamá Decide ir Hacia el norte Y llega hasta La villa De San José Donde conoce A la que será Su Futura esposa Juana Josefa De Salazar Hizo que Juan de Aguilar Echara raíces En Costa Rica Pero para casarse Con ella Debió enfrentar Algunos inconvenientes Juan debía probar Ante las autoridades Que él era soltero En España Era un poco difícil Porque estaba A varios miles De kilómetros De su tierra natal Fue así como Presentó a varios Testigos Que dijeron Que todos los soldados Que se embarcaron En Galicia Debían ser solteros Y que así Lo había establecido El rey Y eso fue lo que Permitió Que Juan de Aguilar Pudiera casarse En San José De este matrimonio Nacieron seis hijos De los cuales Queda descendencia En San José Y luego se va Extendiendo Por Alajuela Heredia Y otras zonas Del país Pero Juan de Aguilar No fue el primero En traer ese apellido A Costa Rica Muchos años antes En el periodo De la conquista Llegaron Hernando Y Diego de Aguilar Diego de Aguilar Fue uno de los primeros Conquistadores De este apellido Que llegó a Cartago Más o menos En 1574 Él nació Posiblemente En España Sin embargo Todavía no hemos podido Determinar su origen exacto El otro conquistador Se llamó Hernando de Aguilar Y llegó a Cartago Con Diego de Arqueda Chirinos Este se casó Y tuvo también sucesión Hasta el presente Algunos de ellos Usan el apellido Calderón Y otros Aguilar Asimismo Hubo otros Fundadores de familia Aguilar De diferentes condiciones Raciales Hubo mestizos Hubo indígenas Y hubo negros Y mulatos Por ejemplo El caso de José de Aguilar Es uno de estos Él era negro Negro criollo Como se le cita En ese tiempo Porque ya había nacido En Cartago José era esclavo De un señor De apellido Aguilar Por eso Tomó su apellido Hacia 1720 Recibió permiso Para casarse Con una cartaginesa Llamada Juana de Trejos De esta pareja José de Aguilar Y Juana de Trejos Nacieron cuatro hijos Los cuales dan origen A gran cantidad De familias Del noroeste De Cartago Familias humildes Y sencillas Que son hoy Agricultores De una u otra De una u otra rama Actualmente en Costa Rica Hay miles de personas De apellido Aguilar Los abogados Comenzaron a enrolar Personas Que lo que hacían Era contribuir Con su dinero Para esa búsqueda De la herencia En los bancos Ingleses O españoles Mucha gente Gastó Su herencia Realmente Buscando una herencia Mayor Y todo resultó Ser un fraude Porque todavía En pleno siglo XXI Algunos de estos herederos Dicen que la herencia Está a punto de llegar Toribio si existió Lo que no existía Fue la tal herencia Los Aguilar Tal vez no tengan Una enorme herencia Esperando por ellos En un banco de Europa Pero si tienen Un valioso legado La diversidad genética Que hay en su sangre Y en la mía Bueno, entonces Ya conocemos Un poquito más De la historia Del apellido Aguilar Pero no es lo único Que aprendimos hoy No, hombre No, no, no Eso de que Viene del ave Del águila Del nido No, no Hoy hemos aprendido Muchísimo Y si no nos creen Aquí está Lo que aprendimos Los sueños Se hacen realidad Pero se necesita Trabajar en ellos Y nunca Nunca dejar de creer Hazel desde niña Diseñaba joyas Lo que parecía Un juego Se convirtió En su modo De subsistencia Su talento Es tal Que ya fue reconocida Por los estándares De moda internacional Recibió el aplauso En Las Vegas Y ahora nosotros Damos a conocer Su historia Para que todo el país También la admire La labor de Mario Sánchez El farmacéutico También es Admirable Él Desinteresadamente Decidió ayudar De manera gratuita A los indígenas De Ciczaola Su idea De dar consultas Por videollamada Fue tan buena Que ahora aconseja A personas En todo el territorio Nacional Bien dicen Que gracias A la tecnología Se acortan A las distancias Historias muy variaditas En contacto Con la naturaleza Motivador De personajes Inspiradoras Bueno hasta para tirar Para arriba Tuvimos historias El día de hoy No es que aquí No le metemos cuento Excepto en este momento Que ahí sí Que es cuando viene ¿Qué cuentas? La energía Sea parte de ti Replicamos Lo bello De la naturaleza Clay te presenta El cuentazo Este es un cuento De la tradición oral Popular Vieja Antigua Y sabia Se llama El cuervo Y la jarra Aquel verano Era terriblemente caliente Todos los animales Del bosque Buscaban un poquito De agua Como un tesoro Y el cuervo También Pero no había Ni gota Los ríos Estaban secos Los lagos Resquebrajados ¡Ay! ¡Qué sed! Dijo el cuervo Si yo encontrara Algo Algo Moriré de sed Y vio Que sobre el zacate Había una jarra ahí Tirada Tal vez adentro Tenga un poquito De agua Y se asomó Y ciertamente En el fondo Había quedado Un poco de agua El cuervo Como lo cometió El pico Pero no alcanzaba Al fondo Si yo fuera Una garza Ya sé Voy a empujar La jarra Para que el agua Salga Y me la tomo Y empezó a darle Cabezazos Y cabezazos Como si fuera Un toro Pero la jarra Ni se movía Moriré de sed Junto a la fuente Voy a descansar Un rato A ver si se me ocurre Algo Ya lo tengo Dijo el cuervo Voy a llenar De piedras El fondo De la jarra Y las piedras Irán desplazando El agua Hasta que yo pueda Alcanzarla Y así lo hizo Una piedra Otra piedra Otra piedra Y el agua Se fue acercando Solita Hasta que el cuervo Pudo tomarla A veces Con los problemas Nos abrumamos Tanto No perdamos La calma Om Om Y la solución Vendrá Solita Que la energía Sea parte de ti Replicamos Lo bello De la naturaleza Clay te presentó El cuentazo Como me gustó El cuento De verdad De esta noche Una persona Que quiero muchísimo El padre Adrián Barrantes Una vez me dijo Algo muy cierto Que tiene que ver Con esto Que nos decía Anita En tiempos de crisis No hagas mudanzas Y es cierto A veces estamos Atravesando un problema Un momento adverso Y queremos tomar decisiones Ya y solucionar ya Y tal vez no podemos Ver con claridad Lo que debemos ver A veces hay que Tomar esas decisiones Con calma Con claridad Pero a mí También me encantó El Om Sí verdad A veces hay que hacerlo No, no está buenísimo Om Practíquelo usted también En la casa Om De verdad que uno A veces necesita Esos momentos de paz Concentrarse Distanciarse un poco Y otra de las cosas Que funciona muy bien Es cuando uno Comenta ese problema Con un amigo A veces uno En la misma conversación Ahí encuentra la respuesta Así que también Es otra de las moralejas Que les dejamos Ay, qué bonito Qué bonito Y bueno, así nos despedimos De todos ustedes Muy agradecidas Porque nos acompañaron Los queremos montones Que Dios los bendiga Y mañana a partir de las nueve Tendremos muchas historias Otra vez Aquí los vamos a estar esperando Por favor Que nos acompañe Como ahorita nosotros también Vamos aquí a recibir A nuestro compañero Alexis Rojas ¿Cómo le va Alexis? Buenas noches